Muy buenos días queridos amigos y amigas del canal. Sabéis que nos acercamos a Halloween. Y en esta ocasión lo que quiero enseñaros a preparar es una deliciosa tarta de calabaza. Sabéis que en Halloween se utilizan mucho las calabazas para crear un ambiente como terrorífico, pero también podemos elaborar con ellas unos postres deliciosos. Así que vamos a ver el proceso de cómo preparar esta deliciosa tarta de calabaza. Lo primero que vamos a hacer es pelar y cortar nuestra calabaza. Tendremos que quitarle bien toda la piel y todas las pipas y dejarla bien limpia. Cuando la tengáis cortada vamos a lavarla un poquito con agua. Una vez la tengamos lavada la pondremos en un bol de cristal y la vamos a filmar bien con papel film para luego hacerla en el microondas. La calabaza la vamos a poner en el microondas durante 10 minutos a máxima potencia y os preguntaréis ¿por qué la hacemos en el microondas en vez de cocerla? Pues bien, si la cocemos en agua la calabaza absorberá más líquido y a la hora de hacer la tarta va a quedar la crema más líquida. Por eso lo vamos a hacer en el microondas y luego desecharemos el agua que haya echado. Pasado el tiempo de cocción de la calabaza la vamos a dejar enfriar. Una vez fría vamos a proceder a elaborar la crema. Vamos a poner todos los ingredientes en un bol y con la ayuda de una batidora lo vamos a triturar. Yo le he añadido una cucharada pequeña de especias de espéculos, pero si no os gustan mucho las especias añadirle solo media cucharada. Es solo para que le dé un toque a esas especias tan especiales. ¡Gracias! 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 Vamos a precalentar el horno a 180 grados por arriba y por abajo. Yo en este caso he elaborado una masa quebrada que la he hecho yo mismo. Aquí arriba tenéis el link para si queréis verla, pero también podéis comprar masa quebrada ya preparada. Ahora vamos a forrar los moldes y añadiremos la mezcla que tenemos de la crema de calabaza. Una vez tengamos los moldes bien rellenos y el horno bien precalentado, vamos a introducir las tartas durante 50 minutos. Meterlas en la parte baja del horno y así conseguiréis que tengan un color uniforme. Pasados los 50 minutos, sacaremos nuestras tartas del horno y las dejaremos enfriar. Mi recomendación es que las dejéis durante 8 horas como mínimo en frío. Así cogerán una textura espectacular y todo el sabor de las especias quedará emprendido en nuestra tarta. Así que espero que os haya gustado la tarta y recordad, si queréis alguna receta en especial, no dudéis en preguntárnoslo y lo prepararemos con todo el cariño. Y si os gustó el vídeo, recordad darle al like y si no estoy suscritos al canal, suscribiros que nos ayudáis un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Un gran abrazo amigos, hasta pronto.